Capítulo 9 Cayeron sobre la inocencia unos cuantos aguaceros. El tiro se puso pesado. Por la mañana Chencho salía para el corte. Apenas veía a dos o tres haitianos. Rosendo, con un saco de pita sobre la cabeza, en vano aguardaba que el trabajo se organizara. Los carriles se cubrieron de charcos de agua. Las carretas levantaban el lodo con sus chantas. El batey quedó desierto. Todo el mundo permaneció en sus casas. Por dos días cayó la lluvia sobre la inocencia de una manera continua. En la bodega, Chencho, después de dar un borteo por el corte, protegido por un capote, las alas del sombrero hacia abajo, se quejaba del tiempo. ¡Ay, qué calamidad, don Antonio! Esta lluvia nos va a fastidiar. No se desmontaba. Se guarecía bajo el paraguas de la casa, y de vez en cuando miraba el cielo plomiso, los campos con sus cañas lavadas y la tierra blanda, removida por las pisadas de las bestias, las llantas de las carretas y las pezuñas de los bueyes, que dejaban una huella larga y pulida sobre el barro amarillo. Un peón que pasaba el tiempo inclinado sobre el mostrador recordó a San Isidro. ¡Yo credé! Dijo. ¡Que esta agua no pasa! ¡Esa la trajo San Isidro! Chencho recordó que, efectivamente, el lunes de esa semana fue San Isidro, y que en el chucho un alzador le dijo por la tarde, mirando el cielo, este San Isidro viene con agua. Pero el tiempo oreó un poco. El tercer día salió el sol, y Chencho se multiplicaba para volver a organizar su trabajo. ¡Hay que meter duro! Decía. ¡Tenemos que ganar el tiempo perdido! ¡Aprovechar el verano por si acaso vuelve a llover! Pero la semana fue casi perdida. ¡Esta semana! Dijo a Don Marcial. ¡No hemos metido en gran cosa! Los vagones se han quedado vacíos en el chucho. José Torres le informó que solo había pesado 60 toneladas. Murciélago estaba quebrado. Apenas había echado viajes. Fonso pasó los días de lluvia atuzando su gallo y haciendo planes. ¡Cuánta arana durmiendo en su hamaca y rosendo en casa de Lupe enterándose de los escándalos del jefe y su mujer! El sábado hizo un sol fuerte. Se trabajó mejor. Al mediodía se enteraron por Fonso de que en la sabana había baquiní y por la noche todos se fueron a sacudir la modorra de la semana. Allí vivía la mujer de un sereno de corte. Tuvo una niñita hacía una semana y se le murió de trabo. El sereno se lo contó a Fonso en la bodega. Trajeron a Brígido de la sierra que decían curaba el trabo y no le valió. Se quejaba de lo que había tenido que gastar con estos contratiempos. Tuvo que ir a buscar a Nieves, la mejor partera del lugar, porque la mamá de la mujer le dijo que esa muchacha podía tener un mal parto. Pero no fue así. Se despachó en un abrir y cerrar de ojos. Ni tuvo que soplar mucho en la botella. Para ser primeriza, Nieves le dijo que se había portado bien. Bueno, fue un soplo, pero al cuarto día se le declaró a la muchachita el trabo. El padrino le trajo medicinas, pero fue inútil. En la bodega, el sereno compraba los efectos para el baquiní cuando habló con Fonso. Andaba a pie. Con el parto y la enfermedad de la muchachita, se había estropeado mucho. No tenía montura. Una yeguita que le prestaron parece que se lastimó una pata con los alambres y casi no podía andar de la cojera. Gaudier Mojica era el padrino. A última hora, cuando la niña estaba de gravedad, Mauricio se tropezó con él en un carril y le suplicó que le bautizara a la hijita si Dios se la sacaba con vida. Mojica aceptó. No averiguó que clase de enfermedad padecía la niña y ofreció ir a verla tan pronto como se presentara la ocasión que no estaría lejos, puesto que un poco más arriba vivía Patricio Mejía con una de cuyas hijas llevaba relaciones hace algún tiempo. En casa de Mauricio tomaba café de paso los domingos en la tarde y alguno que otro día de la semana que sus ocupaciones le permitían ir hasta allá afuera. Cuando supo la desgracia, se portó muy bien y fue él quien dio el vale para que consiguieran en el batey de la inocencia la bebida suficiente para el baquiní. Eso era lo único que sentía Rosendo, estar bebiéndole los cuartos a un hombre tan parejero. Se lo dijo varias veces a Agapito, pero no dejó de tomar todo lo que pudo sin emborracharse. Eso se lo dejaba al vale a Lipio, que lo tenía por ley. Ese era un vicio que le repugnaba, con el de las mujeres tenía, porque ese era un vicio que daba gusto y no mataba. Demasiado sabía él cómo ponían los hígados, el ron. Había visto a muchos morir reventados por dentro, sin asadura casi. En el aposento, en la tarima de la niña, adornada con flores y lazos de cinta amarilla, gallina roja y sangre de Cristo, yacía la muertecita. Alrededor, en sillas, en cajones, las mujeres del vecindario cantaban. En la sala había hombres y mujeres. En la cocina hacían café y jengibre. La madrina y el padrino trajeron anís y ron y pan y queso. Era un buen paguiní. Se tomó mucho y se cantó más. Rosendo, como las doce, jugaba a la vaca. Se divirtió mucho esa noche. El juego quedó muy bueno. Cuatro o seis hombres se emborracharon y dos mujeres. Remig estuvo con Agapito. Gautier Mojica, el padrino de la niña de Mauricio, no trabajaba en la inocencia. Era mayordomo de las colonias que quedaban del otro lado del río, pero cruzaba con frecuencia por el batey de esta camino de la sabana para ir a casa de la novia. A menudo se detenía en la bodega antes de seguir para afuera. Rosendo encontraba a Mojica, un hombre muy pesado. Gautier Mojica, vale, me cae como un trago de caña fístola. Le dijo una vez a Murciélago, es un hombrecito que se me atraviesa en el cuerpo. Se la da mucho, vale. Un día se acercó a un peón que parece que no lo conocía y le preguntó si ese hombre era el mayordomo de la inocencia. Gautier Mojica iba por un carril conversando con otro hombre. Dios nos libre de esa plaga aquí, le contestó Rosendo, con el que tenemos ahí para cargar y sobornar. Él de esta colonia se llama Eugenio Pérez, pero nadie lo conoce sino por Chencho. Es un poquito más clarito que ese, dijo Fonso, que andaba junto con Rosendo. ¿Más claro? Interrogó Rosendo. Los dos eran prietos, según él, y esa era la suerte, porque si Gautier Mojica fuera más clarito, ¿quién lo iba a aguantar? Si con ser así, tan oscuro, es más déspota que los mismos blancos se les daba más. Rosendo gozaba mucho cuando oía Anselmo Benítez hablar de Gautier Mojica. Gautier Mojica se había hecho fabricar unos pantalones especiales, copiados del modelo que usaban los oficiales del CDM, con los cuales tuvo algún contacto cuando estos correteaban por el este, haciéndole servicios que fueron muy censurados en batallas y campos. Esos pantalones de blanco constituían una de sus habilidades y en ningún momento dejaba de llevar los puestos. Con los pantalones lucían sus polainas automáticas de resorte, no siempre limpias, y para completar el equipo, un par de espuelas de cobre, con la rondana horizontal, modelo no muy común y del gusto de la gente del campo. Dos sacos muy usados de casimir, uno negro y otro marrón, que alternaba regularmente, completaban su indumentaria. El sombero era de tipo tejano, de anchas alas rectas, colgado del hombro, un machete atado a vistoso cinto, pendiente del ojal de la solapa izquierda, una cadena enchapada de gruesos eslabones, y dentro del bolsillo un reloj de los conocidos por cebollas. Ese era el secreto de su cumplimiento en el trabajo. Mientras otros, dependiendo del pito del batey para sus organizaciones, él en cambio descansaba en su reloj. El caballo tenía vista, aunque lo sabía por esos sitios mejores. Contaban de él que cada vez que en el corte, o en la bodega, o en cualquier parte en la cual se encontraba en unión de otros, hoy el pito del batey de la casa de máquina solía sacar enseguida la cebolla. Ya se descompuso el reloj de los blancos, porque este relojito siempre marcha bien. Todavía no son las doce. Este va siempre con el sol. Y alzando la cabeza agregaba, Fíjense, todavía faltan como diez minutos. Los peones lo miraban con respeto, porque había pocos hombres por allí que tuvieran el conocimiento que él tenía. Sabía de todo. Mojica gozaba de bastante prestigio. Las colonias en las cuales trabajaba eran grandes. Tenían más de un mayordomo. Su sueldo era estimable, pero lo que le daba más prestigio eran sus conocimientos. Llevaba siempre papeles con notas en las faltriqueras, una libreta de apuntes personales, y no le faltaba un buen lápiz. Esto ya era bastante para despertar la admiración de los trabajadores. Se le consideraba un hombre práctico y competente. Pocos como él para apreciar al ojo el número de toneladas que podía producir un campo. Sabía cuándo una carreta estaba falta de peso, la cantidad de ellas que había que montar para tirar tal o cual campo en tal o cual tiempo. Cuando llovería y cuándo picaría la seca. Mandaba retirar bueyes del tiro con asombro de los peones, porque sabía cuándo estos iban a enfermar. En todo momento, podía responder las toneladas molidas en un día por el ingenio y de la cifra que alcanzaría el número de sacos de azúcar de tal o cual zafra. Era una maravilla de experiencia. Conocía todas las variedades de cañas que se cultivaban en el este, desde la cristalina hasta la 242, últimamente introducida. Las reglas precisas de la siembra, en cuanto a distancia, para las semillas. Pasar por un campo y pronosticar que se bajonaría o que no cerraría completamente era cosa fácil para él. Determinar el número y la dirección de las zanjas de desagüe, la cantidad exacta de limpiezas que había que dar con su costo y tiempo. Experto ajustador, los peones vacilaban en realizar trabajos por mojica estipulados. Siempre salían cortados. Inteligente en números y casi inigualable en el cálculo mental, la reputación de que disfrutaba era, hasta cierto punto, muy justificada. Las dudas, las disputas por menesteres de la siembra, del cultivo, del tiro y general todo lo concerniente a la caña de azúcar, era zanjado por la palabra autorizada del mayordomo de las colonias del otro lado. Se lo preguntaremos a mojica. Esperemos a mojica. Eso solo lo sabe mojica. Eran expresiones frecuentes en esos batalles por los cuales paseaba ufana su autoridad, acatada y respetada por todos. No faltaban, sin embargo, quienes pusieran en duda la infalibilidad del mayordomo y, para muchos, no sabía más que echársela a este sabio. En la inocencia, había quienes lo tuvieran por un vivo y, en cierta ocasión, hablando de él, Rosendo se expresó un tanto burlonamente. Este mayordomo, dijo en la misma bodega, no es más que un charlatán que sé que se la da hasta de adivino. Para mí, no es más que un vividor. Pero en lo que mojica se creía una notabilidad era en cuestiones de tierras. Versado en trámites notariales, sus opiniones eran consideradas como definitivas cuando se le consultaba. Sobre todo por esos sitios sabaneros, su competencia era admitida sin discusión. Junto con su mayordomía, ejercía las funciones de agente de tierras. Varias veces asumió la representación de vecinos de las colonias en el Tribunal de Tierras. Gautier Mojica siempre estaba apoderado por menores y viudas, así como por compadres y amigos, para sanearles y aclararles sus papeles. Había tenido en las manos varios amparos reales. Decía que conocía los archivos de los notarios y de las alcaldías de las comunes vecinas. Amigo de autoridades y hasta de abogados de Macorís, a menudo apelaba a las opiniones de aquellos que él conocía para robustecer las suyas y hacerle aceptar como definitivas. De algunos años acá, Gautier Mojica había intervenido en innumerables transacciones de venta de tierras, había figurado como apoderado o como testigo o como agente. Satisfecho de la posición alcanzada a fuerza de capacidad, daba vueltas por los bateyes a fin de enterarse de los pleitos de las tierras y externar sus opiniones. Gautier Mojica no había sido político nunca. Por dos ocasiones lo habían encargado de unos trabajos seleccionarios y fue el quien hizo triunfar en Alto Mayor más de una candidatura, pero esto sin aspiraciones ningunas porque sus ocupaciones en el campo le eran más beneficiosas. Cuando la ocupación militar se anduvo con oficiales del CDM. Solicitaron sus servicios como conocedor de los lugares y de los hombres como práctico algunas veces y como intermediario siempre. Llevó una vez un grupo mandado por un capitán hasta el Ollón. Lo trataron muy bien y según decía él mismo, los blancos no llevan dónde ponerlo. No hizo daño a los dominicanos y más de una vez evitó una carnicería. Mucha gente buena le debe la vida a él porque impidió que los marinos los consideraran gavilleros. Pero no pensaban así muchos en el campo. Tenían a Mojica por un intermediario peligroso y algunos afirmaban que se aprovechó de los blancos para aumentar sus transacciones de tierras, para hacer ventas y hasta trasladar a muchos de sus propiedades. Lo tenían como un agente de compra de tierras para terceros y no eran pocos los que se consideraban perjudicados por las actuaciones de Gautier Mojica en esa época. Y no era él al único a quien acusaban de semejante conducta. Durante la ocupación militar fueron muchos los campesinos que perdieron sus propiedades, se vieron obligados a darlas por cualquier cosa para salvar la vida. Las colonias en que trabajaba Mojica quedaban del otro lado y tenían una extensión de más de 20 mil tareas. Formaban parte de las extensiones de la compañía. Gautier Mojica era natural de la hierbabuena. Sus familiares no eran gentes muy buenas, al decir de Rosendo. A mí me han asegurado, dijo, que a su pai lo mataron por mano ligera. Más de una vez lo llevaron amarrado con un tosión a la espalda. Porque aquí, mientras más sucios, más se la dan. Rosendo pensaba que a las fincas llegaban pocas cosas buenas. ¿Cuánta falta hace un senón o bando? Y agregaba, si yo fuera autoridad, vale, tendría que hacer una limpieza, que eso daba gusto, que daba este batey de olor, compadre. Y bajando un poco la voz, principiando por el jefe, Gautier Mojica se retiró temprano del vaquiní. Vale, le dijo a Mauricio, yo soy hombre comprometido. Si no fuera por mi trabajo, que esa responsabilidad lo acompañaba hasta el hoyón. Rosendo y los compañeros le siguieron detrás. No salieron juntos porque Rosendo no quería ir en compañía del padrino. Era muy grande la antipatía que sentía por él. En el día solo hablaron del vaquiní. A la madre de la niña le dio una siripa. El padre se emborrachó. Una mujercita que le dio un ataque se fue a tirar encima del murciélago. Gautier Mojica, con la botella de anís y un vaso, repartía tragos a las mujeres. Ciprián se durmió en un rincón. Guadalupe acabó con el lingibre. Usted gozó mucho, vale Rosendo, decía Afonso. Yo lo vi de ahumando las mujeres. Ni me fío de los pellizcos que le dio. La vaca quedó de rumbo, pero usted fue mi fuerte en las penas. Más fuerte debí ser. Tenía más ganas de darle un castigo duro a Mojica. Murciélago fue la cabeza. Fonso la pata. Guantarana, el rabo. Agapito, la soga. De los de la colonia, solo Agapito pagó prenda. Cantó y las mujeres se rieron de él. ¿Cómo fue su canto, vale? Le dicen para darle bromas. Cuando Chencho llegó al corte, Murciélago le contó cómo habían pasado la noche. Pero que se perdió el jefe. Anoche Gautier Mojica echó los rizos. Había de todo. Solo faltó usted y Lau, dijo Afonso. Pa' que mientan eso, señores, murmuró otro a poca distancia. Si usted ve a Gautier, Chencho, con un pañuelo de seda colorado en el pescueso, no lo conoce. Tenía una colequera que ni las que se da el jefe. Varios se rieron. Recordaron las cosas del jefe Lau cuando andaba persiguiendo a Justina. Todos en el bate y conocían esa historia. Lau encontró a la mujer que tenía en lajas. Cocinaba en casa de Don Miguel. Como él pasaba por la colonia, cada vez que iba al batey, la veía con frecuencia. Hizo amistad con ella y cada vez que podía y casi todos los domingos arrancaba en su mula para lajas a floretearle. Entonces no tomaba mucho. Afonso le contaron que allá en lajas se las echaba mucho, que hizo creer que lo iban a poner de jefe en el batey, que el gobernador de Macquarie se lo protegía y otros embutes por el estilo. Sobre el camino que conducía del batey de la inocencia al batey de la finca, a 25 minutos al tote de los mulos, en una hondonada se levantaba el batey de lajas. Dos barracones, una bodega y una sola hilera de bohíos enfrente de ésta. Detrás de aquellos barracones, en una leve pendiente, el corral y el molino de viento, alto, que era lo primero que se alcanzaba a ver cuando uno se iba aproximando al sitio. En ese batey, donde se encontraba uno de los chuchos más importantes de la línea férrea, vivía Don Miguel. Por allí tenían que pasar, todos los que se dirigían a pie o en monturas a la factoría. A esta circunstancia, más que a su tamaño, debía a lajas la importancia que tenía. Aquí fue donde Wenceslao conoció a Justina. Ya había llegado a sus oídos la noticia de la cocinera que trajo de Macoristo Miguel porque los peones, y alguno que otro transeúnte, se habían hecho lenguas de su buena mosura. Contaban que un día, de regreso de la finca, la uso de tubo en la bodega de lajas para tomarse un trago. Amarró su mola en un paral y, como tenía confianza, saltó por encima del mostrador para que le sirvieran del lado adentro. Porque por fuera solo beben los peones, que no tienen su categoría. Tomaba de pie, mirando hacia el camino, abierto entre dos campos de cañas, cuando de repente oyó la voz de una mujer que pidió una manteca. Era Justina, alta, elegante, de color claro, de pelo negro, lustroso, partido en mitad de la cabeza y anudado en la nuca con una flor de maravilla enganchada en el moño. Los ojos hermosos y brillantes, inteligentes, cuerpo bien formado, de curvas expresivas. Había penetrado por el patio de la bodega y de pie, al entrar del mostrador, esperaba que el dependiente le sirviera como era su costumbre. Al volver la cara a Benzeslao no se pudo contener. Colocó el vaso sobre el mostrador, le clavó la vista a Justina y luego, picándole un ojo al dependiente, exclamó fingiendo el mayor asombro. ¡Compadre! Refería esto con frecuencia a sus amigos. Desde ese día, Lau perdió el juicio. Viajes van y viajes vienen, de lajas a la inocencia, de la inocencia a lajas, hasta que poco a poco se fue informando. Justina era de los lados de Mata de la Palma. Tenía ya a su mamá y un hijo, un hermano definitivamente establecido en una sección de Higüey. Apenas debía tener 18 años. Lau no le echaba más, quizás tendría menos. En la inocencia lo supieron enseguida. Lau no tendría reposo, constantemente en el camino. A la mula no se le seca el sudor, decían algunos. ¿Dónde está Lau? Preguntaban con malicia. En el camino. Respondían sonreídos y un guasón volvió a preguntar. ¿Y pa' qué Lau tenía la mula a la cabeza? ¿Para lajas o pa'cá? Reían con picardía. Los sendos solo se limitaba a decir. En el camino solo se ven las huellas en contra y fresquecitas en la mula de Lau. No exageraban. Las malas lenguas las achacaban haberle producido una matadura a la bestia. Podía ser cierto y Justina bien valía la pena. Justina vivía en la misma casa de Don Miguel. En un martillo tenía su habitación. Se conducía bien, pero tenía fama de ser enamorada. En el batey de lajas, las malas lenguas, que no faltan en ninguna parte, decían que Don Miguel la distinguía demasiado y que ella era la que tenía que ver con todo en la casa. Pero él no supo de estas sabladurías. ¿Quién se atrevía? Cuatro meses solamente pasó allí. Al tercero, ya Lau le había propuesto llevársela a la inocencia si a ella le convenía. Repetía en el batey cómo Lau consiguió a Justina. Una mañana llegó a lajas con el pretexto de avisarle a Don Miguel que había visto un buey suelto en la colonia y, como no lo encontró, se lo dejó dicho con Justina. Se dilató un rato explicándole bien a esta dónde estaba el buey. Otro día, le cogió un aguacero entrando al batey y fue a pasarlo a la casa. Don Miguel tampoco estaba y aprovechó la oportunidad para hablar con la muchacha. Fue así varias veces a servirle a Don Miguel, a ponerle en conocimiento cosas que observaba al pasar por allí, hasta que una mañana Don Miguel se quedó esperando el café que tomaba tempranito. Más tarde, un peón le dijo que vio al jefe Lau con una bestia arreviatada por los alrededores del chucho y que, deseando saber qué hacía allí, observó que montó una mujer y arrancó como para la inocencia. El peón aseguró que le apareció seria Justina, pero que no estaba bien seguro. Ya al mediodía, Don Miguel lo sabía todo y fue en el batey donde más se habló de esto. Lau no volvió a pasar por lajas. Para ir a la central, se dirigía por el salto y no pasó más nada. En la inocencia, en la bodega, por la tarde, Rosendo se limitó a decir, el jefe está encuevao, no se le ve por parte. Rosendo y sus compañeros de cuarto dejaron temprano el trabajo porque estaban estropeados. En la noche aún comentaban los disidentes del vaquiní de Mauricio, sentados centro y fuera del barracón, en las hamacas unos y en sendos cajoncitos los otros. De pronto, le sorprendió la llegada de enano, sobre la bestia de carga del agrimensor, cubierto por una frisa que apenas le dejaba ver el rostro, Nano se estremecía. Al acercarse a la puerta, Foso se adelantó. Sin hacerle ninguna pregunta, lo ayudaron a pearse del mulo y sujetándolo por los brazos, lo introdujeron en el cuarto. Nano les dijo que el agrimensor le facilitó el mulo para que volviera al batey y una frisa para que se cubriera. Vino al paso, pero el camino se lo quiso comer el frío. Era la cuarta calentura que le daba y la más fuerte. Salió con el hielito, pero en el camino le arreció y le entraron unos temblores que por poco se cae del mulo. Allá le habían dado mucho té, pero no mejoró. Cada día esa fiebre era más fuerte. Los ojos se le habían hundido y se le habían puesto amarillos. La piel ceniza y muy enflaquecido el cuerpo. Hacía días que no podía pasar ni agua. Le atacaron vómitos y un dolor de barriga que no lo dejaba tranquilo. Una mujer donde paraba el agrimensor le preparó una caña fístola, pero esto lo puso más malo. Fonso tendió la maca y lo invitó a acostarse. Lo envolvieron en la frisa que traía y le pusieron dos más las que allí había. Nano siguió temblando. Los amigos lo dejaron tranquilo porque si hablaba era peor. Arropado de pies a cabeza quedó solo mientras Rosendo y Fonso salieron a voltear por el batey. Nano pasó una noche muy mala. Se volvió loco. Ni Fonso ni Rosendo pudieron dormir. Casi toda la noche hablando. Dos días después, Rosendo comentaba el caso con Murciélago. Ese hombre se va a morir. Las calenturas lo están acabando. Está estirado ya. Blanco como el caliche. Sin sangre. Los ojos hundidos. Y no quiere tomar nada. Ni tiene quien por él haga. Nosotros nos vamos para el trabajo y se queda ahí solo en su hamaca, a veces sin tomar café en todo el día. Ayer Fonso le trajo un poquito de donde Lupe y luego un té, pero eso no le hizo nada. Anoche por poco se muere. Eran unos quejidos que eso daba pena. Parecía que estaba en un pleito porque todo se le volvía a pedir un machete, pero eran gritos. Parece que lo querían matar y pedía el machete para defenderse. Rosendo lo mandaba a callar, pero en balde seguía gritando y parece que mentaba a sus gentes allá abajo. A Rosendo le da puro salir para el trabajo y dejar a Nano en ese estado, pero comprendía que no podía hacer nada. Todo lo más, buscar a una persona que le diera vueltas para que no se quedara solo en el cuarto. Nano era un buen hombre. Sanote. Le habían cogido pena y tenía buenos comportamientos. Hablaba poco. Fonso le dijo a Rosendo que por qué no se lo recomendaba a Lupe. Ese encontró buena la idea y enseguida se dirigió al bohío. Le dijo que en el cuarto Nano estaba muy malo, que había pasado una mala noche, que estaba como loco, divareando y que le daba pena irse para el trabajo y dejarlo solo. Que ese pobre hombre no tenía quien hiciera por él. Lupe se brindó a darle vueltas y hacer por él lo que pudiera. Rosendo, tranquilizado, siguió para su trabajo. Y Lupe se encaminó hacia el cuarto del barracón. Abrió la puerta. Nano estaba dormido. Solamente vio tendida su hamaca. Las demás estaban arrolladas y colgadas a la solera. En un rincón había un hacha y a poca distancia un cajón. De un clavo colgaban unos pantalones y una camisa sucia y manchada. Un cinturón y un sombrero viejo. Sin duda esa era la ropa del enfermo. Lupe se acercó a la hamaca. Nano permanecía arropado de pies a cabeza. Lo llamó, sacudiendo la hamaca. Por la madrugada había sudado la fiebre. Lupe le preguntó cómo se sentía y él le contestó calentadito. Enseguida le ofreció traerle un té de anisillo, que era muy bueno. Lupe le dio vueltas durante el día. No le hizo crecimiento o la fiebre. Al mediodía le llevó un caldo y un poquito de café. Rosendo y Fonso se enteraron por la noche de lo que había hecho Lupe. Afortunadamente, a nadie le falta Dios. Pasaron la noche tranquila. Nano no se movió. Ese hombre también tendría hambre, pensaron. La debilidad no lo dejaría dormir y le cogería la cabeza. Para Rosendo, la mejoría se debía al caldo que le dio Lupe. Usted sabe lo que es tener la barriga llena de viento. Se ha salvado de chepa, murmuró Fonso. Tempranito, Lupe se presentó con una taza de café. Nano la tomó y quiso dar una chupadita. Le pasó el cachimbo, se lo incendió y luego se fue para su casa prometiéndole volver. Ese día, Nano tuvo fiebre y dos días más. Lupe venía a verlo varias veces al día. Fue a la bodega a preguntarle a don Antonio si tenía alguna medicina para las calenturas y compró unas cápsulas que aquel le enseñó y recomendó. Con esas cápsulas, se le cortaron las fiebres a Nano. Durante la enfermedad, Lupe le cogió pena y parece que hasta sintió alguna simpatía por él. Tan pronto se le cortaron las fiebres y se lo llevó a comer a su casa. Tuviera o no trabajo, ya tenía la comida segura. A cambio de esto, Nano le proporcionaba el agua y le buscaba leña. Le hacía todos los servicios que podía. No tenía que preocuparse por la ropa tampoco. Lupe se la cosía y se la arreglaba. Pero pronto, encontró qué hacer. Le pagaron una limpieza en los campos más cerca del batey.